Vamos a cantar con gozo al Señor. Y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Si, Señor, si, 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 si, Señor, amén. ¡Aleluya! Si, Señor, si, si, Señor, si, si, Señor, si, si, Señor, si, si, Señor, amén. ¡Así es! Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido esté hoy. Mis maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy y en su gozo fuerte soy. ¡Vamos, dilo! Aunque triste la noche lo esté, el gozo viene en la mañana. ¡Cambiaré! Cambiaré mi tristeza. ¡Cambiaré! Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. ¡Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. ¡Cambiaré mi dolor y mi enfermedad! ¡Aleluya! Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Y ahora declara lo fuerte que, estando atribulado pero nunca derrotado Y perseguido este hoy, maldiciones no me afectan pues yo sé a quien voy Y en su gozo fuerte soy, aunque triste la noche ¿Qué sucede? El gozo viene en la mañana, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor y mi enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Nada cambiará cuando tenemos a Dios, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Sí, Señor, amén Sí, Señor, amén Sí, Señor, amén El Señor ha despertado un gozo en su casa, aleluya Hay hijos alegres, hay hijos que entienden que cuando tienen al Señor algo tiene que suceder ¡Aleluya! Aleluya No hay poco aquí en fiesta Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Poderoso es tu gran nombre, Dios!